¿Cómo se hizo la revisión de todo lo que fue el periodo 2011-2012? Todo lo trabajado por el municipio y la provincia. Y ver cómo se encara entre nación, provincia y municipio un acta de acuerdo de la forma en que vamos a trabajar todo lo que viene por delante. Obviamente poniendo el acento a que realmente estamos en una situación complicada, Brasil, Paraguay, lo que es la zona, vienen en una situación complicada. Las organizaciones mundiales de salud están hablando seriamente de que estamos en un periodo fuerte de posible epidemia en toda la zona. Así que bueno, abocándonos al tema, viendo cuáles van a ser todas las formas de trabajar, el conjunto, articulando con nación, provincia y municipio. Y bueno, organizando los recursos, tantos humanos, económicos, que vamos a destinar para dicha lucha. Nosotros conocemos y venimos hablando desde el año pasado de la situación que está atravesando Paraguay y Brasil. Evidentemente todo el trabajo que se viene haciendo en la provincia, tanto desde nación como provincia como municipio, ha hecho que podamos hacer contención a esta situación. El decir de esto es que nosotros tenemos que poner el acento sobre todo el trabajo que se hizo. Aumentar y duplicar la capacidad de trabajo de lo que se hizo. Porque evidentemente tuvo éxito, pero bueno, tenemos que abocarnos a duplicar el esfuerzo. Y esa es la toma de conciencia con la que estamos trabajando. La situación no es complicada solamente para Paraguay y Brasil. Son distintos lugares del mundo donde está afectando la enfermedad. Honduras, hay distintos lugares. Y nosotros tenemos que tener claro eso. Iguazú, recibe visitantes de toda parte del mundo. Entonces, la lucha que tenemos no es solamente con las fronteras. Entonces, bueno, abocarnos a eso. Estamos viendo todo el material que vamos, comunicacional, los recursos tanto humanos como económicos, maquinarias. Y bueno, trabajando con mucha responsabilidad, sabiendo que tenemos que cuidar nuestro pueblo, que tenemos que cuidar la salud de nuestro pueblo. Tenemos que cuidar nuestro punto, también Iguazú es un punto turístico. Y bueno, asumiéndolo con total responsabilidad. Y bueno, de eso se trata. Vinieron los directores de Nación, conjunto con el doctor Asesino de Provincia y demás. Y estamos trabajando en conjunto para eso. Para poner todos los esfuerzos, articulando todos los esfuerzos para poder hacer un buen trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!